Ok, primer día en Tampcock, en Nimbí, y entonces nosotros pedimos de desayunar, wow, unos banana pancakes with honey. Esta es la realidad de los pancakes. Expectativa, realidad. Ok, segundo día, pedimos un delicioso sándwich. Ya venimos a otro lugar, ni siquiera es el mismo. Esto pedimos y nos dieron esto. Qué cosas, qué cosas. Bueno, así las cosas en Vietnam. Ok, terminamos de desayunar y decidimos venir a Moa Cave, que tenemos que subir hasta allá. Son 490 escalones en total. Llevamos la mitad y yo ya estoy muerta. Oscar está más acostumbrado porque, véanlo, fresco. Ya está siendo pretemporada. Pero yo, yo, que solo me he dedicado a vacacionar estos días y a comer delicioso, me van a acostar. Ya me está presionando. Ya me voy. Échenme por, por favor. Esto es Hanoi, a las 5 de la tarde. No hay semáforos en muchos puntos. Sí hay, les vale. Se cruzan de un lugar hasta otro. Solo escuchas el claxon a todas horas, en todo momento. Es una locura. Pero desde que llegué, no he visto ningún accidente. Ciudad caótica.